Días atrás hemos tenido un mega operativo en ablación de órganos múltiples. Distintos equipos médicos del Hospital de Buenos Aires, del Hospital Ajeriz, también vino del Hospital Samic, del Hospital de Calafate, como así también el equipo médico de acá, del Hospital de Río Gallegos. La verdad es un acto realmente muy bueno, porque poder procurar los órganos es salvar vidas, es poder dar una esperanza de vida a otros pacientes. Y la verdad que este operativo y este mega operativo no se realizaba del año 2021. Generalmente son equipos interdisciplinarios, donde cada órgano tiene que tener su ablacionista, pero lo importante de todo esto, que como vuelvo a repetir, que del año 2021 no se realizaba, era el motivo porque a muchos profesionales no se les pagaba. O sea, las gestiones anteriores en salud no se abonaba estas ablaciones, donde el médico tiene que cobrar un honorario y realmente no se ha realizado. Esto ha impactado, obviamente, que hemos perdido órganos vitales para poder dar la dotación de órgano, y también tenemos que cumplir una ley nacional, que hoy la podemos cumplir. Pero bueno, lamentablemente el año 2021 no se realizaba, hoy lo estamos haciendo, y la verdad hay una estadística aproximadamente en Santa Cruz, donde aproximadamente en paciente adulto puede tener una estadística de 8 a 10 personas que podemos realizar estas ablaciones, y el niño, dos personas pediátricas, que se pueden realizar estas ablaciones. La verdad es muy importante, a ver, estas técnicas de ablaciones son importantes porque salvan vidas. Que Santa Cruz vuelva a empezar a participar, que vuelva a empezar a tener estas técnicas, es de gran importancia para los santacruceños. Nosotros a nivel nacional hay una lista de espera, donde hay personas jóvenes, niños, donde realmente de acá salen a otros lugares destinados a otros puntos del país, donde serán recepcionados por esa persona que lo necesita. Vamos creando situaciones para poder mejorar el tema sanitario. Tenemos que traer mayores profesionales, tenemos que empezar a incentivar estrategias junto con las obras sociales, con la caja sobre todo, para traer profesionales para que puedan ser atendidos en nuestra comunidad, pero que estamos trabajando arduamente, que por suerte las cosas van a salir bien. Confío plenamente en el equipo de trabajo, confío plenamente en que las cosas se están haciendo bien. Una de las cosas que se están haciendo es, una, esta, demostrar que con poco, porque es poco, tampoco es algo millonario lo que se paga, es poco. Con poco se pueden salvar vidas, ¿sí? Y con gestión. Por suerte recuperamos dos ambulancias, donde van a ser destinadas a las zonas portuarias, para tener una mayor seguridad a los trabajadores que están allí. Lamentablemente hace poco tuvimos un accidente, donde hubo un fallecimiento de un trabajador, y lamentablemente en esa zona no había una sala de emergencia. Que eso en realidad los empresarios tienen que hacerlo, porque en realidad la zona portuaria, la zona empresarial, los empresarios tienen que tener las condiciones óptimas para los trabajadores donde no las tenían. Y bueno, desde el gobierno provincial, desde el Ministerio de Salud, hemos tomado la determinación de dar dos ambulancias para la zona portuaria, tanto en la localidad de Puerto Deseado, como en Caleto, Libia, para poder, obviamente, tratar de resguardar la vida ante un accidente de algún trabajador ahí en la zona. Por suerte, la verdad, que se ha realizado, en poco tiempo ya se estarán entregando, así que es una gran noticia también para los trabajadores.